¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dani y Evan y vamos a hacer el desafío Dani y Evan huevos de Jurassic World de slime o de chocolate ¡Qué título más largo! Serán... Últimamente hacemos los títulos super largos Estos llevan slime dentro pero no sabemos qué más Llevan slime y algo más pero no sabemos qué Pero será un dinosaurio de slime Y estos ya sabéis que llevan una figurita de Jurassic World Y chocolate, una merienda Y una merienda, ¿verdad, Evan? Sí, porque lo vimos en el vídeo Atención Van a haber seis de estos y seis de estos Ah, porque yo tendré tres de estos, tres de esos y Dani tendrá tres de estos y tres de esos ¡Que no nos toques repetidos! Madre mía, chaval, hace un frío que pela Me voy a esconder Me voy a esconder Bueno chicos, ¿creéis que lo vais a encontrar fácil? Sí, sí ¿Sí? ¿Quién va a encontrar más? ¡Yo! ¿Cuáles quieres encontrar tú, Evan? Slime ¿Y tú, Dani? Los de chocolate Bueno chicos Yo voy a encontrar Yo quiero encontrar los de slime y yo los de chocolate ¿Habéis visto los dinosaurios que había por ahí? Sí Un 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 Bueno, ¿estáis listos para el desafío encontrar los huevecitos Sí De chocolate o de slime? Sí Pues empieza ya ¡Vamos! ¡Hala! ¡Dani ha encontrado uno de slime! ¡Esto es de lo que no ha dado yo! ¡Dani ha encontrado uno de slime! ¡Dani! ¡Dani va flechando! ¡Dani va flechando! ¡Encontrado otro! ¡Esto es uno de los chocolates! ¡De chocolate! ¿Qué por ahí está el de chocolate? ¡Dani ha encontrado otro! ¡Oh! ¡Doble pulsión! ¡Qué pasada! ¡Doble pulsión! ¡Porque hay cuatro! ¡Creo que Dani ha encontrado la cascada del huevo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Otro! ¡Madre mía! ¿Cuántos llevas ya, Dani? ¡Atención, Devoncio! ¡Que ahora llego tres, eh! ¿Dónde estarán los otros huevos? Chicos, hay que fijarse un poco mejor ¡Aquí hay más! ¡Ajá! ¡Dani ha encontrado otro! ¡Pero es de chocolate! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡No le caben en las manos ya, Dani! ¡Vamos a dejarlos aquí, Dani! ¡Ahí hay uno! ¡Uno grande! ¡Madre mía, chaval! ¡Sí! ¡Alo, alo, alo! ¡Toma! ¡Lo he sacado! ¡Lo he sacado! ¡Dani! ¡Ahora tengo tres! ¡Es uno de Slime! ¡Qué vista tiene, Dani! ¿Qué ha visto ese que hay ahí? ¡Dani lo ha pillado ya uno! Vamos a dejar los huevos todos juntos y así ya sabemos cuántos hay, cuándo nos quedan, ¿vale? ¡Vale! Mira, chicos, habéis encontrado cuatro de Slime y cuatro de chocolate. Entonces, hemos encontrado ocho huevos. Cuatro más cuatro es ocho, hombre. ¡Bien, Evan! Entonces faltan dos de Slime y dos de chocolate. ¡Bien! ¡A buscarlos! ¡Ahí hay uno! ¡Ah, Evan ha encontrado otro! ¡Otro huevito de Slime! ¡Está un poco alto, eh! ¡Es malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te rescate! ¡Hay que rescatar al huevito! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo el huevo! ¡Uy! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el huevito! ¡Ha caído el huevito! ¡Ahora tenemos nueve! ¡Va a estar uno de Slime! ¡Ahora son nueve huevos! ¡Ahora son nueve huevos! ¡Dani, el gran buscador de huevos! ¡El que más ha encontrado, ha encontrado otro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Todos los huevos de Slime encontrados! ¡Atención, pregunta! ¡Dani! ¿Cuál es el secreto del gran buscador de huevetes? ¡Que no se conviene a vueltos! ¿Dónde estará el huevito que falta? ¡Ahí viene Dani! ¡El olfateador! ¡El escalador! ¡Dani, el escalador! ¡Madre mía, chaval! ¡Atención, chicos! ¡Ya tenemos aquí el premio! ¡12 huevos de Jurassic World! ¡6 de chocolate y 6 de Slime! Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlos a ver qué hay dentro, ¿no? Los tendremos que abrir, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en casa porque hace mucho frío aquí, ¿eh? ¡Vale! ¡Hace frío! ¡Brrr! ¡Eh, chicos! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Madre mía, vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Bueno, ya estamos en casa! ¿Abrimos los huevetes o qué? ¡Sí! ¡Primero los grandes! ¡No, no, 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 no! ¡Os voy a decir cómo va a ser la cosa! Vamos a ir de este extremo hasta el centro. Entonces, abrimos este... ¡Que lo abro yo! Exactamente, lo abre Dani. Luego, este lo va a abrir Evan. ¡Los llevo que es Apatosaurus! ¡Apatosaurus! ¡Yeah! Pon el esqueleto ahí, que lo vean los amiguitos. Venga. ¿O lo vas a montar todo? Es que es fácil. Lo voy a montar todo. ¿Le toca a Evan? Evan, abres tú. El primer huevo de Slime. No sabemos lo que hay dentro. ¿Qué habrá, Evan? Ábrelo. Se ha abierto. ¡Hay Slime! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo Slime! Es moco de elefante. Digo, de dinosaurio. Evan está sacando el Slime. ¡Es un fósil! No, pero es un brachiosaurio. Ostras, qué chulo, ¿no? Es un brachiosaurio esto. Es un brachio... Es un brachimoquisaurio. ¡Es un brachimoquisaurio! ¡Mira, Evan, mira, mira, mira! ¡Mancho! Este es más grande, ¿eh? Dani, te toca abrir uno de Slime. ¿Será diferente o será el mismo? Está un poco complicado esto. Está un poco complicado de abrir esto, ¿eh? Pero es difícil, ¿eh? Un paladro. Ahí tienes. Dani, ábrelo. Con que nosotros... ¡Ya lo sé! El mocorri es el del mismo color, ¿no? Sí. Sí. Pues a la polva sí boca abajo y... Bueno, podemos mezclar. Es un nocandíguro. ¿Sí? ¡Qué suertudo! ¿Seguro? No lo sé. Yo creo que no. A ver. Sí, es un mocorri de bolseterets. ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? ¿Que se ha enganchado ahí y no quiere salir o qué? ¡No quiero! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡No quiero! ¡Ese es Stimorox! ¿Qué pasa? ¿Estille? No. ¿Sí? Sí, tiene cabezón. Tiene la cabeza grande. ¡Ey! ¡Es! O el Pachi, el Pachi, puede ser. Es el Pachi, sí. ¡Es el Pachi, sí! Mira, mira, eh. ¡Sua! Mira, este es el que te ha salido, Nani. Pues, hombre, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Mucho más grande que el... Que el Brachiosaurio. Evan va a abrir uno de chocolate. Toma ya, ha podido, Evan. Mira. Este es el lado de la merienda. Lo guardamos. Triceratops. Toma ya, Blasca. ¿Qué te parece? Triceratops, qué guay. Creo que tocarán todos. Móntalo, móntalo. Nani, te toca el chocolate. ¡Tú puedes, Nani! ¡Tú puedes! ¡Qué fácil, chaval! Antes te he tenido que ayudar y ahora mira qué fácil. ¿Qué ha salido? No sé. ¿Cómo que no sabes, tío? ¡Dimorfodón! No me he acordado del mundo. ¡Ah! Pues sí, es el dimorfodón con las alas ahí plegadas. Es verdad. ¡Dimorfodón! Atención porque Evan va a abrir el huevito de slime. ¡Huevo va! Ponlo boca abajo. ¡Eva! ¡Huevo va! Así sale más fácil. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Es timolox! ¡No! ¡Dilofosaurio! ¡Dilofosaurio, chaval! Ese parece un dilofosaurio. ¡Dami! Me acabo de dar cuenta de que se puede abrir por la mitad. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Sí, rato! ¡Toma ya, triceratops! ¡Qué pasada! A ver... ¡Es el triceratops! ¡Es el triceratops! ¡Qué chulo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! 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 Este es triceratops. Pónese aquí al lado, que veamos que... ¡Hombre, no creo! ¡Hombre, no sé, a no ser que los haya perdido los cuernecitos, pues... Y si no, pues será otro, no sé. ¡Me toca mi huevo de chocolate! ¡Huevo de chocolate para Eva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mososaurio! ¡Tío, qué rápido! ¡Qué rápido, chaval! ¡Mososaurio! ¡Toma ya, plasca! ¿Es diferente? ¡Ah, no! ¡Es igual, es igual! ¡Qué guay! ¡Huevito de chocolate para Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Huevito de slime para Eva! ¡Sí, huevo! ¿Qué es? ¡Velocidratos! ¡Velocidratos! ¡Nos están saliendo todos distintos, chaval! ¡Qué suertaca, ¿no? ¡Sí! ¡Evan va a abrir el penúltimo huevo de slime! ¡Ya está abierto! ¿Qué será? ¿Qué será, Eva? ¡Ponlo boca abajo, Eva! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡El moquete está saliendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tirodáctilo! ¡Tirodáctilo! ¡Un pincho! ¡Un pájaro! ¡Mira, he hecho mi huella de mano! ¡Hala! ¡Es una huella de evanisaurio! ¡No, es la mano de Eva! ¡Ay! ¡Atención que va, Eva, eh! ¡Evan! ¡Gachua! ¡Tirano! ¡Tiranosaurus! ¡Nos han salido distintos todos, chaval! ¡Qué pasada! A ver que nos pongamos juntos Triceratops Apato Tiranosaurus Rex Y los otros El Verox y también El Verox y Raptor Y los otros dos ¡Ah! Aquí está el Mosasaurio Ah, y el Dimorfodón Pues nos han salido todos, todos distintos ¡Distintos! ¡Bien! Papá, me lo abro ¿Te lo abro? ¿Por la mitad? Eh, sí ¿Por la mitad y así? ¡Trará! 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 ¡Atención! ¡Se abre! ¿Qué será? ¡No lo voy a abrir yo! ¿Qué será? ¿De qué será la tortilla? ¿De qué será la tortilla, Dani? ¡De! Nos ha salido repetido ¿Cuál crees que es, Evan? ¡Ahhh! ¡Triceratops! ¿Cómo lo sabes, tío? ¡Ah! ¡Lo ha salido! Sí, es el mismo del triceratops Sí No, pero es... Pero es... Es el... Es el sinoceratops ¡Que estornuda! ¡Achua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía, Evan! ¡Evan! ¡Evan! Bueno, amiguitos Pues ahora sigue Que hemos acabado el vídeo Ya Te tienen que hacer los amiguitos Ahora, Evan ¡Danle al like El vídeo! Muy bien ¿Y qué más tienes que hacer, Dani? Suscribirse al like Suscribirse al like Dice A las aventuras de Dani Evan Por supuesto ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Uh! 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 Gracias.